Entre abrazos y reencuentros, ITESAL ha reunido a toda su plantilla en su tradicional encuentro anual. Un acto donde su director general, Armando Mateos, ha valorado el crecimiento de la compañía durante el último año que le ha permitido posicionarse como referente en las soluciones de aluminio. Estamos haciendo un crecimiento a nivel interno. Es verdad que el mercado se ha comportado de una manera buena al principio del año, un poquito más apagada al final, pero nosotros estamos poniendo acciones para reforzar nuestra presencia en el mercado, tanto a nivel arquitectura en España como a nivel industrial, tanto en nacional como en exportación, esperando preparar un año que viene que sea bueno. Durante este ejercicio, ITESAL ha potenciado y mejorado sus productos, así como su impacto medioambiental. Además, la empresa zaragozana ha conseguido expandirse por otras zonas del país. Vamos a estar unas 270 personas, como digo, venidas no solo de nuestra fábrica en Pina de Ebro, sino de nuestros almacenes repartidos por toda España. El encuentro ha contado con una actuación lúdica a cargo de Oregón Televisión y con una amplia participación por parte de los trabajadores de ITESAL.